Estoy muy cabreado, pero muy cabreado. No tiene otra cosa que hacer que el presidente del gobierno invitar a Carmen Borrego y a Terelu Campos a la Moncloa. Sí, esto manda cojones. Lo vemos, lo vemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero recordaros que si no estáis suscritos os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita suscribirte, darle un buen like y cómo no a la campanita para que te avise en la plataforma YouTube cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana porque la plataforma es verdad que cada vez avisa menos. Pero bueno, tendremos que seguir navegando, aunque no avise. Bueno, esto es ya lo que faltaba. O sea, yo voy a ser crítico, voy a ser crítico porque tengo que ser crítico. A mí me parece, sabéis que yo tengo buena relación con Terelu Campos, con Alejandra, también su hija, con Carmen Borrego no existe la redacción, de ningún tipo, pero no por nada, sino porque es muy mal educada. A mí no me gustan las personas que son tan mal educadas. Con la pareja tampoco, con la hija sí, con la hija me llevo bien, a ver, me llevo bien. Cordial, tampoco ni bien ni mal, ¿no? Pero ya lo que me quedaba por ver, lo que me quedaba por ver, y esto de verdad va a dar mucho que hablar. Carmen Borrego y Terelu Campos esta mañana la recoge un coche, un coche oficial de la Moncloa. La recoge y la llevan a Moncloa para ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta ahí yo me quedo muerto. Pero claro, si escalamos un poquito más que esto, es normal que vosotros a lo mejor no fijéis en eso, lo que me quedo ya muerto ya del todo, es cuando veo que Semana, la revista Semana es la revista que tiene las imágenes, pero me quedo más muerto cuando las imágenes no es de ninguna agencia y lo firma la revista Semana. Y yo digo, y además hay imágenes con muy mala calidad, y yo digo, ¿quién ha filtrado las fotos? Ya aparte de, porque ahora vamos a hablar de la reunión de Pedro y, je, Pedro, Carmen y Terelu. Pero, ¿quién filtra las fotos? ¿A quién le interesa que esto realmente salga y vea la luz? La revista Semana, ¿eh? Revista, yo no digo nada, ¿eh? Porque no sé quién la ha filtrado, pero revista de cabecera de Carmen Borrego. La de Terelu en Lecturas. Y yo me pregunto, ¿quién ha filtrado estas fotos? Porque esto es rarísimo. Esto es rarísimo que ninguna agencia, teniendo la guardia que tienen, que prácticamente están todos los días allí los compañeros, ¿cómo es posible? Hay que ver lo negro, lo guarro que es. ¿Cómo es posible que tengan esa fotografía en la revista Semana? Oye, qué enhorabuena la revista Semana, pero qué raro, ¿no? Qué raro que sea la revista Semana los que filtren esta información y que tengan esa fotografía de Terelu, pero llegando, entrando a la Moncloa. Vamos, yo esto ya me parece ya que aquí estamos perdiendo ya el norte. Yo ya no entiendo de esto. Yo creo que esto nadie lo entiende. Esto es un bazar chino. Esto vale todo. Esto es una locura. Y señores, aquí nos vamos a volver locos todos. Porque ya no solamente eso, sí, que a mí ya me parece muy, muy, muy raro que las fotografías las tenga la revista Semana. Pero me parece aún más raro que el presidente del gobierno, con lo que está cayendo en este país, como está todo, como, y como se va a poner, con, que no tenemos presidente ahora mismo porque está, que si mañana, Frejó, que el otro, que... y que se reúna con Carmen Borrego y con Terelu Campos. Yo, de verdad, de verdad, me quedo muy sorprendido. Qué casualidad que Terelu también va a trabajar ahora en Televisión Española. Ay, qué casualidad. Qué casualidad para aquellos que criticaban anoche la exclusiva que dimos de Belén Esteban. Qué casualidad cuando yo dije, lo de la fábrica de la tele, hay alguno por ahí, alguno por ahí, alguna mente de estas... Mente de estas... Me voy a callar, me voy a callar. Que dice, es imposible. Televisión Española nunca paga a nadie. ¿Cómo que nunca paga a nadie? Señores, yo he ido a Televisión Española y he cobrado, igual que va todo el mundo cobrando. Estamos locos aquí. A personaje no paga. Pero, ¿qué está diciendo? Pero, ¿qué está diciendo, por favor? Es que estamos perdiendo ya el norte. Pero, qué casualidad que hoy también, ahora, Terelu y Carmen Borrego se reúnen con el presidente del gobierno. ¿Será para tratar a lo mejor la investidura? Oye, ¿nos sorprenderá Pedro Sánchez y pondrá, no sé, de ministra Carmen Borrego? Yo, yo de verdad, ¿ah? Que, 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 que hartura, como se dice aquí en Andalucía, de... Cortinas de humo. Venga, cortinas. Venga, cortinas. Para que hablemos de otras cosas que la verdad que no tiene por qué. Porque, de verdad, yo me quedo sorprendido. Oye, que yo me alegro por Terelu, por Carmen. Oye, que lo recibe el presidente del gobierno. Oye, pues muy bien. Pero no sé, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué reciben? A Carmen y a, y a Terelu. ¿A cuento de qué? Con lo que está pasando en este país. Como está todo. Y la foto filtrada en semana. Y lo otro tal. Y ahora el miércoles, el blog de Terelu. No tenga nadie ninguna duda que va a ir referente a la visita que ha hecho a Pedro Sánchez. Entonces, esto es, de verdad, esto es un país de pandereta. Y yo, me jode decirlo. Me fastidia decirlo. Pero esto es de pandereta. Yo, de verdad, espero que den una explicación. Pero una explicación coherente. Porque a mí no me vale que diga, no, para darme el pésame. No, no. El pésame ya fue el presidente del gobierno. A ver a las hijas. Allí, ¿qué tal? Que yo, de verdad, hay cosas que se me escapan un poco. Pero que estén invitadas a la Moncloa esta mañana para una reunión. ¿Una reunión de qué, señores? ¿Carmen Borrego qué es lo que va a hacer ahora? Yo, de verdad, no sé qué pensáis. Quiero, quiero que me digáis qué es lo que pensáis. No sé, a lo mejor a mí se me escapa algo. Y, oye, ¿y está bien que la reciba o es necesario que la reciba en la Moncloa? Y que le mande un coche oficial y que esto y que lo otro y pito y flauta y va y venga aquí, venga allí, venga allí. Vamos a dejarnos de tontería. Vamos a ponernos a trabajar en lo que no tenemos que poner a trabajar. Que el aceite de oliva, señores, está que no se puede. Pero vamos, no el aceite de oliva, la sexta de la compra, que vas con 100 euros a comprar y sale con una bolsita, con un producto o con dos. Vamos a dejarnos ya de tantas gilipolladas. Quiero que me dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, qué es lo que pensáis. Estoy muy cabreado, muy cabreado. Besos.